Buenos días seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial. En el día de hoy hablaremos sobre tomates y cuándo deberíamos recolectarlos. Pero si hablamos de recolectar tomates, no será obvio que debe ser cuando esté rojo. Al menos en la ciudad de Cincelejo del departamento de Sucre en la zona norte de Colombia comemos el tomate rojo. ¿Cuándo deberíamos recolectarlos cuando esté rojo? No, no es necesariamente cierto. Aquí en este video vas a poder aprender cuándo deberías recogerlo y así poder evitarte ciertos inconvenientes. Hablando sobre tomates, ¿Cómo te gusta el tomate? ¿Crudo? ¿En salsas? ¿En ensaladas? ¿Cómo lo prefieres? Cuéntanos en los comentarios para conocerte un poco más. Para entender cuándo debemos cosechar los tomates, debemos comprender algo muy básico que seguramente aprendiste en el colegio. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el proceso biológico normal y esperado por todo ser vivo, donde se reproducen para garantizar que su especie siga existiendo. Muy bien, en el momento en que la planta botó su tomate y dentro tiene esa sumilla, está garantizando que su reproducción y que tendrá hijos seguramente con sus mismas características. Y luego de que ese tomate ya empezó a cambiar de color es porque ya ha iniciado maduración. Cuando inicia maduración, el tomate libera una sustancia llamada etileno que acelera esa maduración. Y la planta finalmente lo que está buscando es que ese tomate madure rápidamente para que la semilla que esté contenida en él, regrese nuevamente al suelo. Y como hablamos, se cumple ese proceso natural que tiene todo ser vivo. Esta sustancia estará por todo alrededor del tomate. El liberará el etileno alrededor de él. Entonces, mientras esté liberando el etileno, el tomate va a ir madurando. ¿Qué sucede? Si yo quisiera que el tomate madurara más rápido, lo que tendría que hacer entonces es envolver el tomate o encerrarlo en un sitio para que el tomate se mantuviera así. ¿Envolverlo en qué? En periódico, por ejemplo. Si por el contrario no deseo que el tomate madure rápido, lo debo mantener al aire libre o mantenerlo en temperaturas bajas para que eso se atrase. Muy bien, pero ¿qué otras ventajas tiene de recolectar el tomate antes de que se madure completamente en la planta? Pensemos lo siguiente. Mientras yo tenga ese tomate en la planta, lo debo cuidar de cuanta amenaza pueda dañarlo. Amenazas como gusanos, pájaros, enfermedades o quizás en algún momento que hayan cambios que provoquen que el tomate se raje o se abra. En un video que vamos a publicar en estos días, puedes ver por qué pasa eso. Entonces, si yo recolecto el tomate, ya yo voy a quitarme esas preocupaciones y seguramente esos gastos ya sea de dinero o de tiempo para prevenir que el tomatico no tenga ningún daño. Entonces, en definitiva, en la medida en que yo recolecto el tomate, desde el momento en que ya inició maduración, me voy a ahorrar tiempo, dinero y muchas actividades. Y además, de esta manera, puedo lograr ser más eficiente en todas mis actividades. Muchas gracias por prestarme atención. Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Hasta luego.